El comercio de Lorca está en las últimas, después de un funcionamiento severo, y aún habiéndose recuperado del descenso de facturación de la primera ola, nos encontramos con un funcionamiento flexibilizado, que ha conseguido un descenso de ventas generalizados de más del 60%. Sin embargo, consideramos que las medidas adoptadas no sirven para frenar esta pandemia. Solo ha servido para crear miedo, alarma e incertidumbre, que ha criminalizado a los sectores que con más disciplina se comportan, que son el comercio y la hostelería, más todos los autónomos que directamente o indirectamente se sostienen gracias al comercio. Este confinamiento ha servido para terminar de rematar a unos autónomos acostumbrados a pagar por todo y ser los peor tratados por las distintas Administraciones. Por todo ello, pedimos que esta corporación realice las medidas o promueva al resto de Administraciones autonómicas o estatales para que hagan. Control de los enfermos y no de los sanos. Una línea de defensa contra el COVID activa y no pasiva como la que se está usando. Hay que centrar los recursos donde se encuentra el problema. Exigimos planificación. Las Administraciones tienen que tener claro cómo actuar en cada caso y sus consecuencias, con un plan de actuación y de contingencia para cada caso. Han tenido tiempo de crearlos desde marzo. Exigimos bajadas de impuestos drásticas. Si no hay dinero en el bolsillo de los ciudadanos, la economía no se moverá. Preveemos un invierno y año de 2021 durísimo. Pedimos ayudas directas para todos los autónomos, incluidos los que no tienen establecimientos abiertos al público. Tienen que ser rápidas, directas y a medida de las necesidades. Los autónomos queremos salud para todos y para la economía. SOS Comercio es hundido.